¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nos encontramos en el puente internacional de Rumichaka que divide los países de Colombia, de este lado Colombia y de este lado el país del Ecuador ya tenemos la ciudad de Ipiales del lado de Colombia y la ciudad de Tulcán del lado de Ecuador entonces vamos a ingresar, hacer la documentación y todo con los pasaportes para poder ingresar a Ecuador vamos a visitar Ecuador, a conocer unos sitios turísticos de Ecuador vamos a mostrar lo lindo que es Ecuador entonces quedamos así mi gente ¡Chao, chao! ¡Bye, bye! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en Tulcán ya estos límites entre Ecuador y Colombia es una ciudad muy conocida precisamente por eso estamos a unos 20 minutos de Rumichaka que es donde queda la frontera entre Colombia y Ecuador vamos a visitar un sitio que es muy lindo y que es muy conocido aquí en Tulcán que es el cementerio de Tulcán vamos a ver las estructuras el jardín que tiene y las diferentes cosas que lo hacen uno de los sitios más hermosos aquí en Ecuador ya nos vemos para que se vean el recorrido ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 Gamers, esas chicas con los mandos en el aire Esos chicos con las manos en el aire